Con estas jornadas se pretende acercar la paleontología a todos los públicos, desde niños hasta adultos de todas las edades, estudiantes de geología, entonces pretendemos acercar la importancia de la paleontología y también en este caso de la arqueología. ¿Y por qué aquí en Tamajón? Pues es que Tamajón tiene un excepcional patrimonio paleontológico y arqueológico, excepcional patrimonio, que es muy importante que llegue a todos los públicos. Porque muchas veces es verdad que publicamos revistas internacionales que leen a todo el mundo la importancia, pero muchas veces gente de la localidad no sabe la gran importancia que tienen estos yacimientos, así que pretendemos que todos puedan conocer la importancia de estos yacimientos. Pues los niños siempre son muy fanáticos de los dinosaurios, también les gustan los cocodrilos, pero sobre todo quieren conocer qué dinosaurios había o qué animales había. Luego, para la gente de la localidad o de los alrededores de Tamajón, lo que más les llama la atención es la importancia de lo que tienen aquí, porque muchas veces les decimos que este yacimiento, el yacimiento de huellas de vertebrados de Tamajón, es único, no hay otro igual en el mundo. Entonces, claro, ellos se sienten también orgullosos de tener estos tesoros en su localidad, porque al final se sienten como suyos. Entonces, la gente de la localidad es lo que más les gusta, esa importancia que tienen aquí. Y, bueno, luego los estudiantes, pues un poco el conjunto, los estudiantes buscan el conjunto, sobre todo a lo mejor la evolución de qué ha pasado en el tiempo, qué ha pasado desde el yacimiento que tiene 95 millones de años al que tiene 93. Y luego también cada uno tiene sus intereses más en una cosa o en otra. A lo mejor hay estudiantes que se interesan más por el yacimiento de huellas, o estudiantes que se interesan más por el yacimiento marino, bueno, ahí es más variado, es más difícil definir qué se interesa más, es más fácil definir por qué se interesan más los niños o por qué se interesan más los miembros de la localidad o de los alrededores.